Hola que tal amigos, bueno pues el día de hoy tengo la idea de hacerles un video informativo sobre el día 14 de febrero ya que pues está próxima la fecha verdad, voy a mostrarles tres tiendas donde se vende cualquier tipo de accesorios para dar ese pequeño detalle a esa persona especial como es tu madre, algún amigo, tu esposa o tu novia vamos a recorrer esas tiendas pero antes déjenme les muestro esta pequeña información, vamos a más el día de San Valentín o simplemente San Valentín es una festividad de origen católico que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma relacionadas con el concepto universal de amor y la efectividad para otros la historia se da por un sacerdote llamado Valentín quien empezó a celebrar matrimonios en secreto entre las personas enamoradas miren aquí está la primer tienda y se llama fábrica de regalos, globos, cajas, peluches y detalles así que vamos a pasar hacia adentro para narrarles las cosas que venden miren esta tienda se llama fábrica de regalos y aquí podemos encontrar pues gran variedad y artículos para dar ese detalle a nuestra persona especial podemos encontrar globos de 75 y 90 pesos, peluches de 150, 400, también hay peluches más grandes de 850 y 900 pesos tienen una gran cantidad y variedad de cajitas para regalo desde 40 hasta 120 pesos, todo acuerdo a su economía verdad también hacen recuerdos para 15 años, bautizos y bodas venden estas cajitas ya con galletas incluidas y cuentan con una página, la página se llama globos, cajas, peluches y detalles fábrica de regalos para que vayan y chequen todas las cosas y variedad que tienen en esta tienda esta tienda se encuentra a media cuadra del mercado por la calle México y aquí pasando la cuadra hay más monitos, vamos a ir para allá para mostrarles aquí está un monón de peluche, ¿qué precio tiene ese? ese que está en 1950 1950 aquí está una bolsa que dice TQM que significa pues obviamente te quiero mucho y estos detallitos precios, precios pequeños pero muy significativos que son chocolatitos y acá están unos de bombón también tiene gran variedad de peluches cajitas de regalos ¿qué precio tiene por ejemplo esta caja? esta que sale en 120 120 pesos, hay de diferente precio ¿verdad? como esta chiquita 60 ¿y esta? esta que sale en 90 es igual es igual a estas dos 120 dijo ¿verdad? 120 y la de amero bajo es igual, estas cuatro son igual mismo tamaño es más grande ¿y esta es qué precio? ya con simonio te sale en 140 y esta te sale en 190 esta 190 y los monos esos pues ya varían los precios dependiendo de los gustos como si quisieras regalar ese osote por ejemplo pues este oso te sale en 2200 2200 pues no es caro no y la verdad está bastante de edad miren el negocio se llama Amore y aquí enseguidita también es de pues propiedad de aquí pues y también tiene bastante bastantes cosas que vean como hay relojes, gorras para este 14 de febrero pues miren estoy mirando unas bolsas unas cachuchitas, diademas, lentes gran gran cantidad de variedad para que haga este regalo a esta persona especial ¿verdad? si pensaban que solamente había pues información o los detalles solamente para mujeres pues no también hay esta tienda por la calle México entre Allende y Juárez y cuenta con gran variedad de gorras mira y también cuentan pues con camisetas porque a veces las mujeres no saben que regalarnos pues aquí tienen una opción en esta tienda miren tienen gran cantidad y variedad de gorras de diferentes colores y tamaños y también de igual forma las camisetas pues de diferentes estilos ¿verdad? también venden calzado miren a lo que hay unas gorras de JC Haas que tienen un precio más o menos entre 800, 850, 900, 7, 750 varía pues según el estilo pues de la gorra ¿verdad? miren esta por ejemplo tiene un pandita esta también está chida miren y de este lado se encuentran todas las que son de JC Haas muy bonitas por cierto la verdad vale la pena invertir porque duran bastante miren por ejemplo esta gorra vale 7,49 esta vale 8,50 como les digo varía el precio pues según el estilo de la gorra vale 7,50 esta también está chida miren y tiene un precio de 7,50 también varían pero no pasan los 900 pesos y vale la pena invertir como ya lo comenté porque pues duran bastante hay mucha 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 variedad en cuanto a camisetas, gorras miren este tiene valencia 9,50 esto me imagino que también porque son igual pero de diferente color ¿verdad? y esto que son náutica vale el 9,99 miren y también vale la pena pues la inversión ya que pues son muy cómodos ¿verdad? y también duran bastante miren les había dicho que iban a ser tres tiendas pero al final fueron un poquito más porque dije bueno nada más las mujeres van a recibir regalos también nosotros ¿verdad? así que vamos a ir a la cuarta tienda hasta este momento para mostrarles que es aquí en San Valentín miren aquí está una lona afuera y esta tienda se encuentra en la pura esquina por las Zacatecas y Allende así que vamos a pasar hacia adentro para ver estos pequeños detalles miren aquí están unos adornitos y estos adornitos valen 79 pesitos solamente y trae pues un globito, un moñito y algunos dulcecillos por ahí miren y algunos dicen te quiero mucho, otros dicen te quiero, otros dicen mejores amigos aquí está este vasito también es un gran detalle la verdad para pues ya sea tu novio, tu esposa, tu mamá, tu papá o alguna amistad por ahí especial que tengas ¿verdad? miren aquí están otras que ella misma las arma, la dueña de esta tienda y trae pues aquí su loción y está adornado con unas florecitas y dice felicidad acá está otro que trae pues unas carteras, unos chocolates, también venden pues cajitas y esta tienda cuenta también con una página oficial para que vayan y chequen pues su página ya que ahí suben gran contenido de los precios y cositas que van sacando miren si usted tiene una persona que le gusta mucho pues echarse sus tequilitas también hay su detalle para la persona esa miren especial que le gusta echarse sus tequilitas y también pues trae su chocolatito les decía que esta tienda cuenta con una página oficial y se llama San Valentín para que vayan y chequen pues lo más nuevo que va saliendo y hagan sus pedidos ya que también pues tienen servicio a domicilio miren este por ejemplo que bonito, trae sus chocolates, su corazón y sus rosas la verdad este si me gustó bastante, también venden peluches miren acá está otro peluche pues un poquito más grandecito, tienen gran cantidad y variedad de pues lo que son cajas, cajas para regalos de diferentes tamaños miren si usted no trae mucho dinero pues están estos también pequeños detalles pero muy significativos ya que pues no importa lo caro sino el detalle vale 15 pesitos y acá mire otros también de igual forma más pequeñitos y valen 17 pesitos miren y como les comenté anteriormente pues no solamente hay regalos para la mujer verdad o para la novia o para la esposa sino que también para el novio o para la esposa o para tu papá por ejemplo aquí están unas tazas y esta dice mi superhéroe se llama papá para esos amantes del café que le gusta tanto el café pues yo pienso que esta taza sería la ideal ya está una con pues trae como una temática de una pelotita de béisbol bueno pues aquí está esta otra opción así que vamos a la última para que cheque también las cosas que venden bueno amigos nos encontramos ya en nuestra última tienda así que vamos a pasar para mostrarle las cositas y los detalles que existen en esta tienda miren aquí hay diferentes tazas de diferentes estilos también y aquí está una simulación como para poner el té y también venden cajitas de regalos aquí está por ejemplo esta miren para un regalo un poquito más grande pues la ideal sería esta también tienen estos pequeños detalles con galletitas miren miren este por ejemplo qué bonito trae sus chocolatitos y trae como un cojíncito y dice mis mejores deseos para ti están estas pequeñas peluches pero son llaveros acá hay más peluches un poquito más grandes y a lo que estoy viendo está muy de moda lo que es el stitch ya que pues en las diferentes tiendas que he grabado hay muchos monitos de estos un globo vale 225 alcanzo a mirar ahí miren y de este lado pues hay más cajas de regalos para cualquier situación ya sea una boda un bautizo o para ahora que se acerca pues la fecha del 14 de febrero tienen también chocolates globos bolsas para regalos aquí están estos bonitos peluches de la hello kitty también de diferentes tamaños y obviamente pues diferentes fresas esta tienda se encuentra ubicada como ya lo dije anteriormente como a 50 metros del parque de la bandera por aquí por la calle méxico miren este también qué bonito trae su taza aquí está pues un osito que dice love y sus dos huevitos en forma de corazón y los blanquitos pero los arreglos yo los hago veis usted los personaliza pues verdad voy a méxico a este a tomar clases a cursos de decoración cursos de decoración oh si con razón se ve muy muy bonito la verdad aquí están unas bolsitas también por si dice usted ah no tengo tanto dinero bueno pues no importa lo caro sino el detalle verdad están estas pequeñas bolsitas con chocolates también cuentan con marzo de porcelana y como ya lo comenté miren trae mucho está de moda el stitch el stitch este azul y el rosita miren este por ejemplo qué precio tiene este me gustó a mí aquí tiene los precios al lado miren este vale 4.65 la verdad es un gran detallazo a mí me gustó mucho y hay de diferentes precios pues según el estilo y el tamaño a ver vamos a pasar hacia aquí el costado para mostrarles las cositas que están de aquel lado más chocolatitos miren sí trae como una división de diferentes estilos y también tiene de varios tamaños este por ejemplo es más chico y este es más grandecito acá también alcanzo a mirar lo que son cajitas pues en forma de corazón este también tienes una cajita en forma de corazón aquí está este detallito pues muy bonito también este regalo especial para la esposa o para la novia miren ya que contiene pues rosas y aquí está miren estas galletas muy bonitas de chocolate pero son en forma de ositos miren esta tiene su suetercito blanco y trae ahí su corazoncito y hay diferentes diferentes pues los tienen vestidos se puede decir están vestidos de diferente manera verdad envoltura se le quita el mono y ahí se ponen los arreglos ya tenemos otro con stitch miren muy bonito por cierto también puedo mirar pues portarretratos y este miren qué bonito para poner ahí este detalle como pues tu foto favorita y rellena en la frase de hacer volar mi corazón son flores de jabón y el peluchito como para adorno pero son de flor de jabón bueno amigos de mi parte sería todo como pueden ver ya se me hizo un poquito oscuro y yo pienso que hasta aquí vamos a llegar al final de este video un video diferente un video informativo ya que pues se acercan estas fechas que son el día del amor y la amistad espero les sirva de algo y por ahí les sirvan esta recomendación recuerden mi nombre es carlos y nos vemos para la próxima adiós un video un video